Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy es uno importante. Me gustaría que lo viera muchísima gente porque la gente no sabe cómo circulan nuestros datos por ahí, por la dark web. Bueno, vamos a ir al grano con lo que indico en el título. Vamos a ir a una página web que la voy a dejar en la descripción del vídeo. Es de Google, o sea que es totalmente confiable. Aquí vemos la opción de monitoriza la dark web. Vamos a ir a detalles. Y bueno, aquí hay un precio, pero el análisis es gratuito. Entonces vamos a ir a probar un análisis de la dark web sin coste. Vamos a ir a ejecutar análisis y tras unos segundos veremos los resultados. En mi caso ha detectado 25 resultados. Podemos ir a ver todos los resultados. Y bueno, pues fijaros aquí la cantidad de empresas que han sufrido la pérdida de información. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando damos nuestros datos a la empresa, conserven The Fan House, una reconocida empresa de venta de telefonía. Y lo fácil que sería para un estafador intentar estafarme. Si queremos ver los datos que han sido filtrados, le damos la flechita para la derecha. Y aquí podemos ver lo que ha sido filtrado con este correo electrónico. Además, obtenemos recomendaciones para estar más protegido ante la brecha de seguridad. Aunque configuremos la autenticación de dos factores, es que me podrían, hasta con estos datos, ir a la compañía telefónica y hacer un duplicado de sí. Afortunadamente voy metiendo siempre fechas de nacimiento falsas y tal. Eso es todo. Tengan mucho cuidado con sus datos. Nada más. Un saludo y buen día.